Con la finalidad de fomentar en los niños las actitudes hacia el estudio de la música y otras manifestaciones artísticas combinadas con la danza, se desarrolló en el municipio de Medialuna el Festival Municipal de Bandas Rítmicas Infantiles, evento que organizó el Sectorial de Educación en el marco de las festividades por el 63 aniversario de la creación de los Círculos Infantiles y como saludo al 1 de mayo de Internacional de los Trabajadores. Un total de cinco bandas rítmicas en representación del Círculo Infantil Sonfrisas al Mundo, Seminternado, Alfredo Páez Pérez, Las Escuelas, Rafael María de Mendive y Delfonso Llop y Miguel Santos Morales realizaron una hermosa presentación mezclada con la alegría infantil y las habilidades de los pequeños para bailar al ritmo de los instrumentos de percusión. Martileni García, metodóloga que atiende a la primera infancia en la Dirección Municipal de Educación, informó que el Festival de Bandas Rítmicas es una iniciativa para propiciar un acercamiento de los niños a los procesos de iniciación musical. Espacio para socializar experiencia del trabajo de los círculos de interés del Palacio de Pluneros Son Vitalio Acuña Núñez y de los promotores de arte en las escuelas para lograr la integración de los pequeños a las diferentes manifestaciones artísticas. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.